Good morning. Bueno, señores, y seguimos, seguimos, seguimos con más. Seguimos, seguimos con las explicaciones. Y luego de hablar del rebote, Kelvin, que me parece un tema bastante interesante y que para mí ya está sucediendo porque las cifras aumentaron muchísimo. Ustedes saben que están aumentando desde hace días. Pero, Lechuga, ¿quién es este personaje ahora? Mira, Cholitín siempre fue miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Y fue una persona de alta importancia en la provincia de la Altagracia. Cholitín, cuando se arma el lío con Leónel Fernández, se pasó a la Fuerza del Pueblo, partido que funda Leónel Fernández el año pasado. ¿Qué es lo lógico? Me imagino yo que si tu candidato es Leónel y Leónel forma otro partido, lo lógico es que tú te vayas con él. Cholitín tenía los bonos altos, siempre tuvo los bonos altos para esta contienda municipal. ¿Por qué regalas? No, bueno, no sé cuál es la política. No sé cómo funciona. Pero Cholitín... Pero resuelve. Resuelve. Pero también esta niña, Karen, la hija de Amable, venía con un desgaste muy grande dentro del ayuntamiento de la Altagracia. No había hecho un buen trabajo. Y también se hablaba de que tenía un desfalco muy grande dentro del municipio. ¿Qué sucede? Perdió. Y ahí mismo a Amable le da casi un pre-infalto porque perdió, y más porque Amable es el cacique de la provincia de la Altagracia. No, pero el infalto no fue por eso la ayuda. Le dio, le dio, porque tú sabes qué es lo que hay. Se dice, se comenta, y yo lo dije en días pasados acá, empárate ya, de que Cholitín esté esperando que pasen las presidenciales para entrarle como la conga a Karen, la hija de Amable, por desfalco en el ayuntamiento de la Altagracia. Uf. ¿Qué sucede? Amable, como zorro político que es, se llevó de una encuesta y dijo, déjame cambiarme, como yo siempre hago. Porque Amable no es secreto que Amable siempre vive con una cambiadera de partido o de alianza, a según el maco La Pedrada. Él agarró y dijo, me voy para el PRM y voy a apoyar a Luis Abinader. A cambio, a cambio de una hipotética victoria de Luis Abinader, de recibir protección e impunidad con el tema de mi hija. Guau. Pero, lo que Amable no sabe es que la candidatura a senador por la provincia de la Altagracia del PRM está muy fuerte también. Y entonces, hay una posibilidad del PLD, perdón, está muy fuerte. Y hay una posibilidad muy grande de que Amable pierda también, al igual que su hija, la curul dentro, para la representación de la provincia de la Altagracia. Entonces, Cholitín ahora mismo es como el diablo a la cruz, como se dice en buen dominicano. que el candidato del PLD es Robert de la Cruz, que para mí va a ganar la senaduría. Está muy duro. Sí, está duro. Está duro. ¿Ustedes creen que está duro? ¿Ustedes creen que está duro? Darlene, ¿qué tú piensas sobre Robert de la Cruz? Está duro. Yo creo, es la verdad que yo creo. Darlene salió. Críanse. La duda de esto, yo no creo la opinión de ustedes de esto. de Domingo Contreras, eso también decían ¿en quién más puedo citarlo? A mí mismo yo pensando. No, no, aquí nunca se dijo que Domingo Contreras iba a ganar. Luis Alberto sí. Luis Alberto sí se dijo, pero de Domingo no, al revés. De Domingo no. Ok, ok, ok. Continuemos, está bien. Vamos a continuar. No lo sé, Luis, me parece en dudas de sus opiniones. Para mí, el único que cree aquí que va a ganar Rafael Paso y yo, es que todo el mundo apoya a Farid. Estamos apoyando a Farid fielmente, felizmente y creemos firmemente que ella va a ganar. Sí, yo no. Yo creo que ella gane. Yo quiero que ella gane. Kelvin, tú tenías lo de lo de Ok, entonces, ayer en Alicia Ortega, Alicia Ortega estuvo en el informe con el ministro de Salud Pública donde ella estaba explicando la posible, bueno, la posibilidad de un rebrote aquí en República Dominicana y cómo esto se pudiera se pudiera manifestar aquí. Ella se basó en los índices de positividad. Para mí no fue la medida más adecuada la positividad porque no necesariamente la positividad te dice a ti si viene un rebrote o no, pero... Ah, no, ¿y qué te lo dice? ¿Qué te lo dice? Es que la positividad depende mucho de las pruebas que se hagan y del conocimiento que tenga la gente. Bueno, se dice que tú lo tienes que multiplicar por tres, por ejemplo, si dice 500 nuevos infectados por las pruebas, por eso que tú estás diciendo, entonces tú lo multiplicas por tres, entonces no son 500, son 1.500. No, lo que pasa es que la positividad viene de la cantidad de pruebas que actúas. La positividad viene de la cantidad de pruebas realizadas y la persona queda en positivo. Si tú haces 100 pruebas y 20 salieron positivos, tú tienes una positividad de un 20. ¿Por qué para mí eso no es una medida que refleja la realidad? Porque tú puedes tener una positividad de 100 y nada más es 100 pruebas y tú dices que bueno, todo el que se hizo la prueba es porque ya nosotros sabemos que tiene el virus. O sea, como que en una medida bien clara, pero el ministro no supo, a mi entender, no supo defender ese punto. Lo agarraron fuera como de base, entiendo yo el ministro, o no sé si fue... ¿Y qué pasó con lo que el ministro también dijo ayer? Que a él nunca le llegaron las pruebas del penco. Sí, eso también. Las pruebas rápidas que trajo el penco de China, el ministro dijo que nunca llegaron. Las supuestas pruebas fáciles que se trajeron de China. Pruebas rápidas. Exacto, pruebas rápidas. Yo lo que entiendo es que él entendió que era la prueba del PRM. Incluso hubo gente que dijeron que fue editado eso. Yo no sé si es verdad, pero yo tengo aquí un video que yo lo busqué ayer donde él aparece recibiendo la prueba. Míralo aquí, vamos por el video. ¿Se escucha? No, no se escucha. Se está viendo. Pero ponlo el video, ponlo el video para nosotros verlo también, Talin. Hay un video así que él recibiendo. Espérense, lo que pasa es que quiero poner el audio para que se cuente que esto es radio, señores, no es nada más para la gente de YouTube. Aquí en el Ministerio de Salud Pública con el ministro Ramón. En el segundo 6, en una publicación del 13 de abril, se ve el ministro de Salud Pública recibiendo la prueba con el hijo de Gonzi. Seguimos. Ahí dice, ahí dice, Sánchez Cárdenas, estamos haciendo entrega. Perdón, ahí dice, ayer completamos la entrega de 24.800 pruebas para el COVID. Ahí no dice pruebas rápidas. Acuérdense que hay otro tipo de pruebas. Y no dice China si no vamos a eso. Exactamente. No dice China ni dice las pruebas rápidas. Acuérdense que hay distintos distintos tipos de test. Libere, me gusta, es muy sagazo. Ok, ok. Mira, esas 24.000 pruebas tienen que ser pruebas rápidas. ¿Por qué? Porque el ministro de Salud Pública dijo que aquí nosotros tenemos 200.000 pruebas PCR. Aquí se hacen entre 1.000 a 2.000 pruebas diarias de PCR. Pero ¿desde cuándo empezó esa suma? Hace muchísimo. Ellos tienen muchos diciendo que se hacen de 1.000 a 2.000. Ellos tienen muchos diciendo que el boletín 50 yo lo escuché que están llegando a 2.000. Ellos tienen mucho que si este video con todas las especificaciones que ellos para ganar voto y para ganar popularidad dan por ese tipo de cosas que hacen no es verdad que ellos no van a decir pruebas rápidas traídas de China. Entonces me parece que no. Vamos a seguir viendo el video. Sigue averiguando, sigue averiguando. Yo no me opongo. 11.300 pruebas adicionales a las 4.000 que entregamos ya hace unos días. Eso significa que en total el idosa agroambulancia han entregado un total de 24.800 pruebas al día de hoy. No habíamos comprometido con 15.000 pero si se puede hacer más pues mejor aún. Cumplimos con nuestra promesa y excedemos las metas. Sí, pero nosotros nosotros. Esto se suma a un contingente anterior que nos entregaron y que han servido para ampliar el número de pruebas a nivel nacional. El tiempo aquí es vital. Todavía no dice. Los donantes como el idosa que estén llegando aquí es de mucha satisfacción. Me voy a poner un video entonces que ahí sí dice que es de China porque le estoy poniendo el video donde está bien claro él recibiendo la prueba. Vamos a poner aquí. Es que pueden ser pruebas de cualquier lugar. Pueden ser pruebas donadas. No están diciendo que son de China y no están especificando que son pruebas rápidas Kelvin. Vamos, yo la tengo aquí. Y además esas pruebas rápidas señores. Pero Príncipe, decidete, ¿las pruebas son malas o son buenas? Porque tú en un momento dices que son malas. No, pero son buenas. Pero son malas. Espérate, yo no he dicho en ningún momento yo he utilizado la palabra buena o mala. Yo estoy diciendo pruebas rápidas o qué tipo de pruebas es lo que estoy preguntando. Kelvin, ¿por qué terminas por el video entonces ya también? Porque tú estás mamoneando mucho ahí. Demasiado estás mamoneando. Y Lechuga, tú estás poniendo palabras en mi boca porque yo no dije ni mala ni buena. Yo estoy hablando de China o de dónde fue que vinieron. ¿De dónde fue la prueba de dónde fue que vinieron Kelvin? ¿Qué vinieron de China? No, él no sabe. ¿Qué vinieron de China? Anda, diablos. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Tú pusiste el video y el video no especifica. O sea, que tú no lo sabes. Vamos a ver el Lechuga. Vamos. Vamos a qué? Vamos a qué? Espérate, Kelvin, espérate, no lo desplay. Si Kelvin tiene la razón, no se va a hablar más del tema. ¿Ok? Vamos. Míralo ahí. Esas son máscaras. Guantes y máscaras. Envío de aviones a China en busca de guantes y mascarillas. Bueno, pues es específico, tiene que ser específico, tiene que aprender a defender tu punto. Aprendí, aprendí. Ese triangulito que ustedes ven ahí es un video y ahí dice envío de aviones a China en busca de guantes y mascarillas. Ese es uno, ¿verdad? Venimos con el otro, espérate. ¿Se ve ahí? Sí. Ok. El otro video de Gonzalo. Él no está poniendo la búsqueda ahora para defender su punto. Por eso es importante que lo primero que ustedes tienen que hacer es cuidarse ustedes mismos porque si ustedes no se cuidan, no van a... Ahora estamos pasando promoción de Gonzalo. Kelvin, muy bien tu punto. Defende. Por eso que no te invitan al Solquí. Por eso que no te invitan al Solquí. Te estás dejando arruinar, Kelvin. ¿Qué es lo que pasa? Necesito respuestas. Vamos a ir a Lechubó, vamos a ir a Lechubó, por favor. Lo que pasa es, señores, que aquí no quieren escuchar. Aquí hay un problema con escuchar. Que si nosotros logramos vencer ese problema, señores, ya. Es que tú lo estás defendiendo tu punto, Kelvin. Es tu problema. Lo que vamos a hacer, Kelvin. Que te ponen a tirar patas voladoras. Mientras vamos a ponerle a Lechubó, date la tarea, le prepara bien el material. Para que te defiendas con heavy, con punto, tú sabes. Exacto. Es lo que vamos a poner a Lechubó, oíste. Pero yo estoy buscándole a ustedes. Le estoy enseñando el video donde está recibiendo. Está bien, pero lo que eso llega, porque el nivel que quiere es que diga 50 mil macarillas china. Cuando ella vea eso, no estamos hablando de macarillas tampoco. Es prueba rápida, prueba rápida. Prueba rápida. Exacto. Vámonos con Lechubó. Nos fuimos. Buenos días. Ustedes saben que esa prueba llegaron al país, estaba vencida y la activaron un vertedero. Eso salió en todo el mundo. Oye la otra ahora. Oye la otra ahora. El PENCO lo que hizo fue el tremendo boom que hace con toda su payasería. Pero al final eso no se hizo. Tuca tu gato, Kelvin, para que defiendas tu punto, que te van a dar. Exacto. Como el ministro, él quizá lo escuchó aquí en Estados Unidos, porque también aquí dicen algo similar. Aquí dicen que si tú, que en realidad la cantidad de infectados no son los probados, que hay más, porque recuérdense que hay mucha gente asintomática. Y hay un ratio para eso, que creo que es así. Tres veces lo que da positiva. Ahí está. Hay más. Dice por aquí Heidi, ella mandó una foto, que dónde que no hay gente, porque ella está aquí con pila de gente en la calle, que la gente está full de... Ay, ya está reportando, ya está reportando dónde está la calle. Pedimos a la gente que nos dijera cómo está la calle, porque supuestamente no hay mucho movimiento. Sí, sí, pero hay mucho movimiento. Vámonos con esto. Vámonos con esto. Kelvin, yo voy contigo, el penco, el penco. Oye, esta vaina. Hay más. Gente, gente, gente que nada más quiere defender por nada, nada más porque le gusta el tipo. Tan como Amelia Alcántara. nivelos pencobotos, en realidad. Diablo, Kelvin, diablo, por eso es que, por eso, parate, ya se ha vuelto un maldito comité de base del PLD, diablazo. Hay más. Eso es verdad. Kelvin, de lo que estamos seguros es que la máquina de humo de el idosa y el penco no sirven de nada porque nunca se frenó el contagio. Los números siempre fueron aumentando y todos los días tira humo y tira humo. Tremendo. Dice por aquí, Robert, porque ahorita ustedes mencionaron eso y vámonos con esta nota de voz que es la más reciente en el chat. Vamos a ver qué nos dice esta chica. Adelante. No hay gente en la calle pero yo tengo un tapón aquí en la Jacobo con Colombia. La gente está tirada. Ya aquí el coronavirus como que se fue. Ya lo saben. Pila de gente. Bueno, vamos a seguir más abajo. Aten más coricia, Germán Tapón ya en la calle. Aten más coricia. Increíble. Vamos a comenzar. Le hecho. Quiero destacar que en las elecciones pasadas o sea, en la de 2016 Cholitín también ganó pero hubo un fraude electoral a nivel que a Cholitín hasta presos lo metieron y porque andaba con un arma ilegal siendo mentira él portaba los documentos pero lo metieron preso y el mismo Lionel se rumoró en el momento que el mismo Lionel Fernández llamó y Cholitín le dijo que no había problema y Lionel le dijo que si él tenía que ir que lo respaldaba en cualquier situación que se presentase y eso se fue incluso a la corte se iba a ir a la corte internacional pero parece que eso se manejó en otras bambarinas. Ahí está. Mira, dice no sé qué nombre fue que tú mencionaste Lechu pero corrigen que es Karina que se llama la hija de amable. Karina Arisa. Yo dije Karen es verdad es Karina. Ahí está. Bueno, vámonos con esta de Vicky a ver qué nos dice. Buenas, aquí te depárate ya. Mira, yo vengo del kilómetro 13 hasta aquí a la Máximo Gómez y la calle está muy descongestionada comparado con días anteriores. Están vacías, están muy flojas. Lo que pasa es que la gente es que nosotros los de este lado de Santo Domingo o este somos educados, estamos recogidos. Vámonos con este entonces, Eduard, Eduard, ¿qué dice Eduard? Yo las acabo con los puntos de comparación pero aquí está full de gente. Normal. Oye, oye, habla tuyero. Es una comparación. Habiendo de barito, vi cuando sube el barrio ahí muchísima gente sin marcarilla que hasta me llamó la atención. Señores, le estoy diciendo a la gente se le olvidó el coronavirus. Ok, aquí tenemos publicación Gonzalo 2020RD. El hombre, el hombre. 14 de abril, el hijo del 11 recibiendo una caja diciendo ya está en República Dominicana el primer avión desde China con kits de pruebas para COVID-19. Ya, no se hable más del tema. No, pruebas rápidas, no dice. No, el tema no es ese. El tema no es ese. ¿Cuál es el tema? El tema es que le entregó al ministro, que es el ministro de la gente. ¡Pues no enseñé el video! Él le entregó y ahí otro video. La noticia la dijo en CDN. ¿El ministro dice que no? ¡Ey! Lo he dictado. Ya ustedes están siendo ridículos ya, porque si dicen en la foto, no me dice esta noticia. La noticia la leyó, que la puedo buscar, que en CDN se dio esa rueda de prensa, él recibiendo y el ministro de defensa recibiendo delidos a las pruebas rápidas. ¿La di yo? Esa noticia. Si fueron a la del PRM que no recibió el ministro. No, no, no. La del PRM que no se recibió. Se están volviendo locos. La pregunta no es esa. Exacto. La pregunta no es esa. No, no, no. No, no. No, no. Ya de verdad, me aburrieron, me aburrieron. Porque tú sabes qué pasa. Que ustedes, Kelvin y Lechuga, como son peledeístas, con sus trabajos y sus aspiraciones, entonces usted es peledeísta, trabaja para el PLD y ahora no venga a decir y tiene sus aspiraciones para que en los próximos cuatro años también lo haga. Entonces, como usted, su opinión no debe de valer, porque usted sabe que la lógica es que usted no muerde la mano que le da de comer. Y Kelvin siempre ha sido fanático sin objetividad del PLD, no obstante nada. Kelvin es duro. Kelvin es duro. Ahora viene otro a decir. Repito, repito. No dice que, número uno, dice que vienen de China, no dice que son pruebas. Repito. Déjamelo a mí que tengo el periódico. Repito, repito. Yo en CDN leí esa noticia de cuando Gonzalo entregó, 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 las pruebas rápidas. Como con el lechuga CDN. Se llegó el panel. Pero aquí se le entregó porque el ministro está diciendo que no se la han entregado. Ahí hubo una tergiversación de la información porque yo di esa noticia en CDN. Pero le encontré la noticia, señores, no discutamos más de Diario Libre. De Diario Libre. No dice pruebas rápidas, pueden ser pruebas regulares. No dice nada. No dice nada. Pero mirenlo ahí. Gonzalo Dona, 11.300 pruebas rápidas. No dice pruebas rápidas. No dice pruebas rápidas. No, cállate. Déjame terminar. No dice pruebas rápidas. Starling, tú lo estás viendo. Sí lo dice. No dice pruebas rápidas. Ok. Lisbeth, mira, una de las cosas más importantes a la hora de leer la noticia es leer el cuerpo, no solo el título. El candidato presidencial por el partido. Yo estoy leyendo lo que ustedes están moviendo. En el título sale pruebas rápidas, léanlo. Pero bájamelo entonces porque yo no lo estoy viendo. Ok. El partido de la libertad Gonzalo Castillo donó este domingo 11.300 kits más de pruebas del nuevo coronavirus al Ministerio de Salud Pública para que lo distribuya y pueda continuar haciendo pruebas gratuitas. Salvando a Dominicar, ¿Cuándo? ¿Qué dice? Vamos a escuchar el nuevo experto. Ganaron. Ganaron. Ganaron el maldito titular y ya. Exacto. Está bien. Vamos a notar. Ya ganaron. Pruebas rápidas. Gonzalo dona 11.300 pruebas rápidas para detectar el coronavirus. ¿A quién se las donó? Al Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública. Espérate, el Ministerio de Salud Pública dijo en una entrevista a Alicia Ortega que no las ha recibido. Eso. Hay que averiguar qué fue lo que pasó ahí. Porque yo te repito de nuevo. 50.000 pruebas rápidas de China. 50.000. Pero en esta nota decían 11.000. En esta. Después de adicionar 4.000 que habían dado. Pero fueron varios viajes. De hecho, Cavada fue a China. Es que quiere... Cavada fue a China. Cavada fue a China. Cavada fue a China. Señores, señores, escúchenme, escúchenme. El punto no es si fueron a China o no. El punto es si funcionaron, si se utilizaron, si sirven, si no la votaron. ¿Dónde están? ¿En qué quedó? Fue un bulto de... Porque ya a China pueden ir 50. Ellos tienen aviones, pueden ir a China, no pueden ir a la luna. Ellos pueden ir a la luna. Oye, esa gente. No es eso. El punto es si el esfuerzo que de verdad promocionaron se usaron en beneficio de la gente. No se pierdan en eso, señores. Ya no hay objetividad, Starlin. Starlin, Starlin, somos pueblo, saca todo de tu cuerpo. Dame nota de vos. Vámonos, 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 vámonos. Dice por aquí, Mirkin, a la pausa, por ahí Pilar del Lechupo. Dice, entiendo que deben ser más naturales. Kelvin y Lechuga suenan muy bocinas. Seguimos. Vámonos con esta nota de vos. El lecho es un lambón del PLD. Seguimos. Por Dios, Lechuga, tus propios bots te están dando. Vámonos con esta. Te están dando. Kelvin, tú que quieres buscar sonido pero de mala manera, tienen que hablar con base. Un video que no aparece, ahora el video, y te están atacando. Ahí voy, ahí voy. Cállate, cállate. En la calle no hay gente, cuando en la calle está full. Ahora, Kelvin, Kelvin, Kelvin. Mira, mira, mira. Este Lechubo sí es ridículo. Escucha el Lechubo. Espérense, escúchalo al Lechubo y después todo se defiende. Claro, porque... Vamos a escuchar la nota, vamos a escuchar la nota. Viene eso, a ver qué es lo que dice. Espérate, que se fue. Pero Dios mío, ¿qué es esto? Vámonos con la otra, a ver qué es lo que dice el de oyente. Adelante. Siento, pudimos cambiar el programa. He escuchado ese programa de ustedes porque hablaba de música. Se han vuelto una Z cualquiera. Ok. Bien. Que cambie, que cambie. Sigue, dale. Ahí está, seguimos. Rudy Fría, a ver qué es lo que dice Rudy. Lechubo. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Hay más notas. Sí, ya. organiza bien tus ideas. Kelvin, que es verdad. Voy a debatir a Lizbeth. Es verdad. Sí, sí, es bueno. Porque yo creo que tú estás defendiendo lo indefendible. Pa. Lamentablemente. No, él está defendiendo. No, Kelvin está defendiendo un buen punto, pero no lo organizó. Tienes que organizarlo mejor. Vámonos, vámonos. Vámonos con esta. El sol de los 40. El sol de los 40. Pausa, pausa, pausa.